Las terribles consecuencias que ha sufrido James por ser tartamudo James Rodríguez es uno de los jugadores más polémicos del planeta, pues aunque muchos de sus aficionados están convencidos de que es uno de los más grandes jugadores de su generación, en Madrid no ha podido brillar. Pero ese no es el único fantasma que ha perseguido a James a lo largo de su carrera, pues como muchos saben, sufrió de problemas con un trastorno del habla que hasta ahora le ha llegado a causar grandes conflictos y terribles consecuencias. ¿Quieren saber qué pasa con James Rodríguez? ¡Aquí se los contamos! James es ídolo de Colombia, admirado por miles alrededor del globo, pues ha salido de las situaciones más complicadas y ha demostrado su valía en la cancha, dejando todo en el campo cada que tiene la oportunidad. Y aunque con el Real Madrid no ha podido brillar por diferencias con Zinedine Zidane, eso no quita todo lo que ha logrado. Sin embargo, hay un fantasma que desde pequeño lo ha atormentado, e incluso en su carrera le ha causado consecuencias muy feas. La tortamudez es un trastorno que involucra una falta de fluidez normal en la continuidad del habla y esto afecta terriblemente a los que lo sufren. Este mal puede tener distintas causas y el futbolista que nació en Cúcuta sufrió por varios años este trastorno e incluso uno de los daños que le causó fue el de quitarle el foco de los medios. James no pudo ser un jugador mediático debido al miedo de trastabillar a la hora de hablar frente a las cámaras, así que por años decidió negarse a dar entrevistas a pesar de que era buscado por todos los medios cuando comenzó a mostrar su calidad futbolística. James sacrificó el foco mediático por el miedo a que se burlaran de él, porque a pesar de haber superado la parte fea del problema, tenía miedo de mostrarse así de vulnerable en televisión. Este mal lo siguió hasta Argentina y aunque poco a poco se fue controlando, también en Europa le causó grandes problemas. Incluso en el Real Madrid, para recuperarle la confianza a James, le apoyaron tratándole este mal. Claro que esto no evitó que medios se burlaran de él, metiéndolo en una gran depresión. Y uno de los ejemplos más grandes fue cuando un diario británico, The Sun, se mofó del cafetalero durante su etapa en el Bayern, con titulares aludiendo a su problema verbal. Mientras que en casa, una famosa pizzería de su país se volvió viral por mofarse de James y su manera de hablar. Este tipo de bullying por medios internacionales que se centraban en la tartamudez de James y no en el fútbol, alteraron los nervios del futbolista y comenzaron a agudizar el padecimiento que ya estaba superando o había intentado superar desde pequeño. Además, esto mermó su confianza. Y con su confianza fuera de la cancha aplastada, se vio afectado dentro del campo, lo que pudo ser un factor en su baja de juego durante estos últimos años. Pero, ¿por qué James sufre este mal? ¿Es hereditario? Pues con el jugador, la respuesta es algo triste. La razón, de acuerdo al Instituto Nacional de la Sordera y otros trastornos de la comunicación, o NIDCD por sus siglas en inglés, el problema de James puede ser psicológico, porque James tuvo fuertes traumas emocionales. James sufrió mucho de pequeño, y uno de sus apoyos más fuertes era su tío, que era futbolista profesional. Por desgracia, fue asesinado. Y este fue un momento muy duro para Rodríguez, lo que pudo provocar o agravar este mal. Sin embargo, James ha logrado superarlo de la mejor manera y se ha convertido en un ídolo para el mundo, dejando claro que es un jugador que puede romper todas las barreras y sobresalir a través de cualquier adversidad. Sin importar cuán difícil sea, James saldrá adelante, y es por eso que sabiendo que es un guerrero de la vida, también en el fútbol lo es. Y es por eso que pronto lo veremos en lo más alto.